Nuestra forma de hacer radio Hoy tenemos comunicación con Colombia Desde España Desde Miami Desde Ecuador Desde Perú Desde México A Chile De Caracas, Venezuela Tras la pista forense Vuelve en su séptima temporada Una manera distinta De acercarte al fascinante Mundo de las ciencias forenses Junto a destacados especialistas De todas las áreas De Argentina y Latinoamérica Producción y conducción De las licenciadas María Laura Santos Y Marcela Jorge Ramírez Vamos Tras la pista forense Hola, buenas tardes Bienvenidos un jueves más Atrás la pista forense Hola Laura, ¿cómo estás? Bien, muy bien Buenas tardes a todos Bienvenidos Bueno, creo que está operando Micaela Un cariño enorme Como siempre a la gente De Conexión Abierta Que hace posible esta transmisión Octava temporada La empezamos desde casa No sé hasta cuándo Vamos a seguir en casa Pero bueno, le damos la bienvenida A todas aquellas personas Que nos siguen desde siempre Aquellas personas que tal vez Nos estén escuchando por primera vez Contarles que nos pueden contactar Y seguirnos por todas nuestras redes sociales Nos van a encontrar como Tras la pista forense Y si nos quieren escribir Pueden hacerlo a Tras la pista forense Arroba gmail.com Bueno, para quienes no nos conocen Queremos presentarnos Bueno, Marcela y yo Somos licenciadas en criminalística Y creamos este espacio Tras la pista forense Como lugar de encuentro Entre las ciencias forenses Y toda la sociedad Nos gusta contarles Programa tras programa Temporada tras temporada Como cada ciencia Cada especialidad Como cada técnica Hace su aporte A la hora de una investigación judicial Y además De las distintas profesiones Que participan en una investigación También hablamos de temas Que están relacionados Con la seguridad Y también tratamos casos Que pueden ser Más actuales O no tanto Pero siempre que Dejan una huella En toda la opinión pública En toda la sociedad Y no solo tratamos temas Que tienen que ver Con nuestro país Con Argentina Sino que Abarcamos diferentes temas De toda América Latina Como es el caso de hoy ¿No? Así que bueno Les damos la bienvenida Les proponemos Que nos acompañen Y como dijo Marcela Pueden usar Nuestras redes Nuestros contactos Para poder sugerir temas O casos Que quieran que tratemos Si por cualquier cosa Llegaste tarde Te olvidaste Que hoy tenías el programa Mañana Ya está subido En el canal de YouTube De la radio Conexión Abierta Y la semana que viene Nosotros en nuestro canal De YouTube Tras la pista forense Subimos un resumen Así que podés Escucharlo completo O escuchar el resumen La próxima semana Vamos a darle la bienvenida A nuestro querido amigo mexicano Que nos ha acompañado En tantas temporadas Daniel de la Barrera Escamilla Hola Daniel ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Marcela Laura Muy muy buenas tardes Un saludo muy afectuoso Desde México Ahora me encuentro Transmitiendo en vivo Desde la ciudad De Guanajuato Guanajuato Un estado que está un poco Centro norte del país Pues contento Y agradecido Por esta invitación ¿Cómo están ustedes por allá? Bien Estamos muy bien Contenta En tenerte Cuatro meses De aislamiento Obligatorio En la ciudad de Buenos Aires Y en la provincia de Buenos Aires Así que bueno Todas nuestras actividades Daniel Las realizamos Por los medios Digitales No sabemos hasta cuándo Vamos a estar en esta situación Pero bueno Por suerte Gracias a la tecnología Uno puede estar conectado Con los seres queridos Y como en este caso Con gente de otro país ¿Ustedes cómo están Daniel? Pues igual Marcela Laura Igual Este Padeciendo todavía Los efectos secundarios De la pandemia No se acaba Lo cierto es que Los contagios Siguen muy activos El problema Aquí en México Es que Paulatinamente Se han reiniciado Muchas actividades Económicas No soportamos Estar encerrados Económicamente Hablando Muchas ciudades Entonces eso Ha salido Un poco de control Por parte del gobierno Federal Y por parte De los estados Puesto que Hay un semáforo Epidemiológico Del gobierno federal Pero cada estado Ha impuesto El suyo Entonces Podemos encontrar Por ejemplo Actividades Ahorita todavía Muy cerradas Aquí en el estado De Guanajuato Pero aquí En el estado Vecino Donde yo vivo En Aguascalientes La economía Ya está más activa Entonces Los números De contagios Van aumentando No se han colapsado Algunos servicios Hospitalarios Pero Lo cierto es Que Va para largo Todo esto también Entonces A seguir soportando A seguir aguantando Y pues Supongo que Estaremos padeciendo Los mismos efectos Tanto allá en Argentina Como aquí en México A nivel de salud Hasta que no se genere La vacuna Hasta que no se genere Un medicamento Efectivo Contra el SARS-CoV-2 Pues entonces Podremos regresar A esta llamada Nueva normalidad Pero aquí seguimos Muy contentos Y con todo el ánimo Del mundo Para poder Platicar el día de hoy El tema Que vamos a tratar hoy Es un caso Que ocurrió En México En el año 2010 Y yo quiero comentarle A la audiencia Seguramente Laura Lo recuerda Si bien estamos En nuestra octava temporada Nosotros empezamos Tras la pista forense En el año 2010 Pasa que estuvimos Dos años Sin estar al aire Y yo creo Laura Que fue Uno de los primeros Casos Que tocamos Apenas habíamos empezado El programa Y que realmente Nos llamó la atención Por lo asombroso Por el entorno Por No sé Por todas las características Que tenía Que en cierta medida Nos hacía acordar A un caso Que había ocurrido Aquí en la Argentina En el año 2000 Y estamos hablando Del caso De Paulette De Barafara Y hace poco La plataforma Netflix Estrenó Una miniserie Que se llama Si no me equivoco Bueno Ahora la voy a buscar La vi Creo que es Búsqueda de un crimen Ahora después voy a chequear Bien el nombre Y realmente Queríamos hablar Con Daniel Porque él Quiero contarle a la audiencia Es un reconocido Perito forense De México Y uno tiene En su memoria Lo que había escuchado En esa época Lo que seguimos Desde aquí De Argentina Que no fue por supuesto Toda la información Que tenían allí en México Y ahora Viendo esta miniserie Y bueno Queríamos charlar un poco Con Daniel Sobre lo que fue Todo este caso Así que nos gustaría Daniel Que nos cuentes un poquito La historia De la familia Qué era lo que estaba pasando En tu país En ese momento Para que la audiencia Pueda adentrarse un poco A lo que fue Este caso Que fue tan conmocionante Sí Marcela Laura La serie Que comentas en Netflix La historia de un crimen La búsqueda Historia de un crimen La búsqueda Exactamente Pues fíjense Que esa serie Esa miniserie Vino a desempolvar Uno de los casos Más emblemáticos Desde la perspectiva Forense Y política Que ocurrieron Aquí en nuestro país Ha sido uno De los asuntos Criminales Más cuestionados Y sobre todo De los más Controversiales Que han existido En la época actual Porque Se mezclan dos cuestiones Muy Pragmáticas La política Y El poder económico Entonces Esta es una muy mala Combinación Aquí en nuestro país En algunos casos Por los que yo me he enterado También en Argentina Sucede Esto Y Ustedes saben Que cuando se mezclan Estas dos cosas El poder y la política Los resultados Son muy Malos Son pesados Y son difíciles De creer La sociedad Se cuestionó Mucho esto Y sobre todo En un estado En el estado De México Donde en ese momento Gobernaba El que después Se convirtió En presidente De la república Enrique Peña Nieto Y muchos de sus Colaboradores Que estaban trabajando En la Entonces Procuraduría General del Estado De México Después se fueron A trabajar con él Al gobierno federal Entonces no hace más Que sembrar dudas Y sembrar Sembrar la incertidumbre De por qué En un asunto Que a todas luces Se pudo haber resuelto Desde la óptica Científica Y forense Dejó Un agridulce sabor De boca A la sociedad Y Conmocionó Mucho a la gente Pero además Se volvió muy mediático La situación Problemática De esta familia Es que Ellos mismos Provocaron Que los medios Masivos de comunicación Se apoderasen Del caso El hecho Desde que El 22 de marzo Los Los padres De Colet Tuvieran La oportunidad De dar a conocer En medios masivos De comunicación Y de ahí Lanzar toda una Campaña De búsqueda Por su Menor niña Desaparecida Entonces Si Es una situación Que Simbró Que Puso en duda Y que Posteriormente Trajo muchos Hilos De corrupción De mal manejo De la información Tanto De la justicia De la procuridad De justicia Del estado De México Como De los que Intervinieron En este Asunto Entonces Si 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 Puso En duda Mucha De la Estructura De Del 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 De justicia México Daniel una consulta Es frecuente O si estamos hablando De una nena De cuatro años Que desaparece en principio Desde su casa Después de haber pasado La noche El 21 de marzo 2010 Y es común Que los padres De chicos Desaparecidos Tengan acceso Inmediato A los medios De comunicación Para poder Solicitar ayuda ¿Esto es algo frecuente En México O realmente Se notó la excepción De acuerdo A la condición Socioeconómica Que tenía Esta familia No Mira Laura La problemática Es que México Ocupa Uno de los primeros lugares En desaparición Forzada De personas Incluidos menores De edad Y la mayoría De estas desapariciones Forzadas O Están relacionadas En distintos niveles Socioeconómicos La mayoría De estos Estratos Socioeconómicos No tienen acceso De manera inmediata A las Publicaciones A los medios Masivos de comunicación A partir de esos años Dos años después En 2012 Se establece La alerta ámbar Aquí en México A nivel federal Y luego a nivel nacional Pero lo cierto Es que ellos Tuvieron el acceso Inmediatamente Después De que se reporta La desaparición De la niña Menos de 24 horas Después El procurador Entonces Del Estado De México Alberto Vas Vas Selecciona Uno de sus Elementos De personal Y comienza Toda una búsqueda Entonces Entonces Si se notó Inmediatamente Tanto el poder Económico Y político Que tiene Que tenía La familia Entonces Sobre todo Del papá De la niña Este Mauricio Antonio Cuya Cuya familia Estaba relacionada Con el ex gobernador Del Estado Entonces Si se notó Una situación Inmediatamente De poderiva Y económica Bueno y político Capital político Muy fuerte ¿Qué discapacidad Tenía Polet? Mira Los El La situación Que tenía La niña Era una discapacidad Motriz Y de lenguaje Una distrofia muscular Y eso Le impedía Tener una habla Adecuada Entonces La estructura Psicomotriz De la niña Era un desarrollo Más o menos Dentro de los Parámetros Normales Lo que se puede Considerar Como parámetros Normales Y esto Aunado Pues a la Situación De cuidados A la situación De precauciones Que debían Detenerse Con este tipo De niños Estas situaciones Médicas De los niños Pues hizo todavía Más sospechosa La situación En la que desaparece Yo quiero contarle A la audiencia Que cuando hablamos De Mauricio Nos vamos a referir Al papá De Polet Y cuando hablamos De Lisette Nos vamos a referir A la mamá De la niña Basándonos Un poco Daniel En lo que muestra La serie Que después te voy a preguntar Si en México Se sabe Quién financió La serie Después de tanto tiempo ¿No? Se hablaba Se hablaba mucho De En la serie ¿No? Las diferencias Que habían En el matrimonio Incluso Se comenta Que Lisette La semana anterior Había estado Con una amiga En una playa En compañía De un grupo De jóvenes De hombres Y que había Cierto conflicto A nivel matrimonial ¿Qué se sabía De eso En el momento? ¿Cómo era El entorno Familiar De Polet Cuando desaparece? Fíjate que Esa situación No fue En el momento Hace diez años No fue Proyectada A los medios De comunicación Todo esto Se supo Después de que El entonces Su procurador De justicia Alfredo Castillo Quien después Se convirtió En comisionado Federal Tuvo una situación Muy peculiar Este señor Ahí Hubo un momento En que Se emite Una orden De arraigo Que también Fue algo Muy singular Porque el arraigo En ese momento Nada más Estaba para Dirigido aquí En México Para la delincuencia Organizada El procurador Ordena A su procurador Castillo Que los arraigue Y es ahí Donde se sabe Toda esta información Que tenían problemas De matrimonio Que tenían situaciones De dificultad Que incluso estaban En procesos De separación Y es ahí Donde corre La información Sin que se confirmase En ese momento Sino hasta años después De que efectivamente Esta La mamá De Poblet Se había ido Unos días antes Se había sucedido Todo ese tipo De situaciones Pero esa Esa información Que manejaron Del Iced Y del matrimonio Del Iced De Mauricio No se sabe Sino hasta que Alfredo Castillo Interviene En ese arraigo Y los Entrevista Los cuestiona Por separado Entonces es ahí Donde se da Conocer esta situación Les propongo Que sigamos avanzando En el caso Para que quizás Quien no lo conoce O quien no vio La serie completa Para ver cómo se desarrolló Porque en principio Si ellos estaban En un proceso De separación O de repente Alguno de ellos Era infiel No los haría Principales sospechosos De la desaparición De su hija Entonces me gustaría Quizás avanzar Un poco más En el caso Para entender Para que todos Entiendan bien En su desarrollo Y bueno Porque resultaron En principio Ellos sospechosos ¿No? ¿Les parece? Sí Y bueno Y es que Esto es precisamente Lo que Sembró muchas dudas Y lo que Colocó A los dos A los dos A los papás En el ojo Del huracán Porque por un lado Promocionaron Una fuerte campaña Publicitaria Buscando a la niña Salían Se publicaron Creo que más de Veinte espectaculares A nivel Local En la capital Del país En la zona Conurbada Del Estado De México Días después Cuatro días después El procurador Alberto Vaz Vaz Va personalmente A la casa Entran Una serie De elementos De servicios Periciales De forenses Perros de búsqueda Hubo incluso Una reportera Ahora ella Es senadora De la república Lili Tellez Quien Entrevista La mamá Arriba de la cama Donde Días después Se encuentran Al cuerpo De la niña Y esto fue Lo que Siembra la duda O sea Finalmente ¿Cómo es posible Que después De casi seis días De haber desaparecido De haber Provocado toda esta Parafernalia Mediática De que se hayan Mandado llamar Al procurador De que se haya Nombrado un Subcurador especial Para el caso De que se haya Ejercido toda una Presión mediática Por parte de la familia El cuerpo De la niña Aparece En la orilla De la cama Con signos Específicos De datos ¿No? ¿Cuáles son Esos signos específicos? ¿Qué reveló La autopsia De la niña? Bueno Aquí El proceso Es que En el primer Reporte De autopsia Que se hizo Por parte Del CEMEFO Del Estado De México Revelan Que fue Una asfixia Mecánica Sin violencia Eso es lo que Lo que se Lo que se estableció Ahí Y después Otro reporte Del mismo CEMEFO Establece que La causa de muerte Fue una compresión Torácica Derivada Del producto De cómo quedó El cuerpo De la niña En medio Del conchón Y de las tablas De madera Que formaban La cama Tan peculiar Que tenía Ese proceso Después hablaron De tiempos De muerte Dijeron que El cuerpo De la niña Según lo que Encontraron En el contenido Estomacal Había consumido Alimentos Cinco horas Antes de su muerte Y después Dijeron que no Que Tenía mucho Más tiempo De muerte Entonces Fueron datos Que ellos mismos Empezaron a contradecir Y que Posteriormente A que se encuentran Estas discrepancias Comienza la duda Comienza El proceso De 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 preguntarnos Bueno ¿Cómo es posible Que desde el punto De vista forense Los mismos peritos Se hayan contradecido En los En los primeros reportes Y después hayan Por ejemplo Prolongado El El tiempo De muerte Respecto a los Los primeros datos Que se dieron Con Contraste a los Elementos Que posteriormente Se Se Encontraron Entonces Esta fue Una de las situaciones En las cuales Los Apartados Periciales Del País Pues si dejaron Mucho que desear ¿Sí? Todo el Contexto Pericial Yo quiero que sepas Daniel Que Yo el caso De Popolet Lo hemos también Mencionado Otras veces En el programa O en alguna presentación Que hemos hecho Con Marcela Pero también Lo doy como ejemplo De errores En la inspección ocular Cuando doy Inspección ocular En la facultad Porque Es tan Es increíble Que Que no se haya podido Determinar No que la nena Estuviera No sé Por accidente Por lo que sea Que esté ahí Sino que Ningún Perito Haya podido Establecer Si en el momento En que se hizo Esa inspección O ese primer acercamiento Estaba o no estaba Y O sea Todo Después Las Como decimos Las diferencias Entre Entre los resultados De autopsia Son muchas Son muchos errores Que realmente Hacen que Que el caso Se transforme En una película De terror Sumado Como vos decías A la cantidad De material mediático De medios de comunicación Que hay Disponible Inclusive El momento Del hallazgo Real del cuerpo Y aquí es importante Que se Que se comente Esto porque La conclusión Oficial A la que llegó La entonces Procuraduría Del Estado de México Es que La menor La niña Polet Por sus propios Medios Esto es algo Muy absurdo Se desplaza Sobre su cama Ella estaba En teoría Acostada Entre dos Entre dos juegos De almohadas Y después Cae accidentalmente De cabeza En el espacio Que queda Del colchón A los pies De la cama Exactamente Ahí en teoría Muere asfixiada Y es donde Permanece Nueve Días Sin que Nadie Notara Su presencia Hay que aclarar Aquí algo El lugar Donde fue Encontrado Donde se hace Toda esta escena Donde se Se encuentra Corresponde A uno de los Complejos De apartamentos Que para entonces En el municipio De Huizquiluca En el Estado de México Era de Las zonas Más De la élite Económica Los lugares Más cuidados Los lugares Con un sistema De seguridad Para ese entonces Es sumamente Excepcional No había Un Lugar Pues En el Estado De México Mejor cuidado Que esa zona Del Estado De México De Huizquiluca En ese complejo De apartamentos Tan especiales Entonces Supongamos Una hipótesis Así muy Absurda Es que Las condiciones Atmosféricas Y del lugar Propiciaron Una descomposición Pasiva Del cuerpo De la menor Y que Por eso No hubo Una proyección De gases O una emanación De sustancias De cadáver De un cadáver En estado De protefacción Supongamos Que por un momento Sucedió eso El problema Es que Meten a Dos binomios Caninos Y los binomios Caninos Sabemos que Tienen un sistema De olfato Sumamente especial Entonces No era posible Que en ese lugar Hubiera permanecido Nueve días El cuerpo De una niña En estado De descomposición Aun y cuando Dijeron que Por las características Del lugar El cuerpo Presentó Una transformación Y se saponificó Se mumificó No es No es creíble No es creíble En ese Además Daniel De lo que vos Estás comentando Que hubo Un montón de gente Mismo a la mamá Se le hizo Una entrevista Televisiva Sobre la cama Donde aparentemente Estaba la nena Por lo que muestra La serie Y lo que se difundió En su momento Una de las nanas Creo que se llamaba Erika Testificó Que era imposible Que la nena Hubiera estado ahí Sí Porque también Perdón Vale decir Que hicieron Cuando se dan Las entrevistas Dentro del cuarto De la nena La cama está hecha O sea que Si ella desaparece A la noche A la madrugada La cama está deshecha Alguien la hizo Estiró No sé Y estaba O sea Se había Manipulado el lugar No es que Quedó intacto Sí Y aquí Aquí el problema Es que Esta Vamos a llamarla Línea de investigación Que estableció La entonces Procuraduría Del Estado de México Tuvo un apoyo Si ustedes quieren Por presión Si ustedes quieren Por coacción Por parte De los elementos Periciales O sea El hecho De que exista Una serie De peritajes En materia De medicina En materia De criminalística Yo recuerdo Una conferencia De prensa Que fue De las De las primeras Que dio En su momento Ya después Alfredo Castillo Como procurador Porque En cuanto En cuanto Se da El conocimiento De haber Encontrado El cuerpo Alberto Presenta Su renuncia Dice Pues aquí está El cuerpo Pero yo Presento Mi renuncia Y toma La batuta Alfredo Castillo Como procurador Del Estado de México Días después Hacen una conferencia De prensa Con el perito Y con el médico Forense Y créanme Era Triste Y Y Y de 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 situaciones De enojo Para la comunidad Científica Forense Que dos Peritos Se prestasen Ese tipo De estructuras Con diapositivas Yo recuerdo En ese momento Bueno No existía Tanta Parafernalia En las presentaciones Se aventaron Unas Unas cartulinas Este A manera De De esquemas Dibujaron la cama Y Simularon Cómo El cuerpo De la niña Iba rodando Este Y cómo Se Cómo Específicamente Cayó En los pies De la cama Y esa fue Su explicación Y digo El hecho De 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 Que la parte Forense Se prestase A ese Show Político Claro Si fue Muy decepcionante Si fue Muy triste Por Por muchas Razones Porque Al final De cuentas La 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 llamada Verdad Histórica De 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 Ese Caso Se mantuvo Así Se va a Mantener Y La verdad Es que no Vamos a Saber Qué Paso Realmente Te iba a Preguntar Ya sé Que estamos Cerquita De hacer El corte Pero Quería Saber Si después De esas Dos Autopsias Si hubo Una Tercera O si Se pudo Determinar Frecientemente Data De Función Y El Motivo Real No, 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 no. O sea, lo oficial incluso, incluso unos años, bueno, un par de años antes de que se publicara esta serie de Netflix, un grupo solicitó por medio del órgano de transparencia, un grupo de forenses, la información del caso Polet. Entonces, se presenta y estos son los datos que están en el público, ¿no? Esto es la versión oficial. Todos los demás datos son los que se saben por medio de las entrevistas, por medio de los testigos que participan y son las conjeturas que se han hecho a través del tiempo. Pero la verdad es que eso es lo que se mantiene como versión oficial. Esa compresión torácica que dicen que se hizo la niña. ¿Cuál prevale? ¿Es decir, la primera o la segunda? La segunda, sí, la segunda. Ahí el problema fue que por la presión política, la estructura política que se tenía, y no hay que olvidar, pues, que el entonces gobernador Enrique Peña Nieto estaba próximo a lanzar su candidatura como candidato del Partido de Relación Institucional a la presidencia de la República. Entonces, se manejó una presión selectiva muy fuerte porque el procurador pide ayuda a varios lados, ¿no? El procurador Alberto Basbás pide ayuda al entonces jefe, al jefe de gobierno Marcelo Ebrard, este, al, 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 al Ciudad de México. Después pide ayuda al FBI y no hace más que generar más contradicción. Entonces, sí se genera una situación muy problemática desde el punto de vista. Bueno, yo los invito, como dijo Laura, a hacer una pequeña pausa, un tema realmente apasionante, increíble. Todavía tenemos muchísimas preguntas para hacerle a Daniel, así que hacemos un breve corte y enseguida volvemos. Gracias. ¡Gracias! 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 Bueno, seguimos en el aire. de Conexión Abierta. Estamos en este segundo bloque de Tras la Pista Forense. Bueno, si quieren escuchar el programa completo, pueden hacerlo a partir de mañana en el canal de YouTube de la radio Conexión Abierta. Y si no, como dice Marce, en la semana subimos nosotros en nuestro canal el resumen. Estamos tratando un tema hoy que es por demás interesante desde diferentes ángulos, como mencionamos en el primer bloque, estamos hablando de la muerte de Polet Fara, un caso emblemático de México y que realmente tiene ecos muy importantes en el resto de Latinoamérica porque confluyen en él, primero, bueno, que la víctima o la persona fallecida es un niño, es menor, siempre eso conmueve, pero después por todas las implicancias políticas, económicas, de intereses, de poder que tiene en sí mismo el caso. Vamos a seguir desarrollándolo, pero bueno, si recién te enganchas o si no lo conoces, además de recomendarte una serie que está en Netflix que habla sobre el caso, queremos contarte que Polet desapareció, o se denuncia su desaparición, el día 22 de marzo del año 2010. Y la última vez que fue vista fue vista por la noche del día 21 en su casa, o sea, si desapareció, desapareció de su habitación en su casa. Ella tenía una discapacidad que afectaba su motricidad y su habla, y bueno, inmediatamente se inicia una búsqueda muy intensa, como decía recién el profesional que nos acompaña, que ahora lo vuelvo a presentar, se abre una campaña mediática muy importante para su búsqueda. ¿Qué ocurre? Nueve días después aparece el cuerpo de la niña en su habitación, a los pies de la cama, en el espacio que hay entre el colchón, y la cama propiamente dicha. Allí se desatan una serie de teorías, y vamos a ver cómo poco a poco se derrumba cualquier investigación seria, porque tanto autopsia como el sector de criminalística que interviene no logra dar un informe, digamos, lo suficientemente sustentable para explicar qué fue lo que pasó. Entonces, para entender un poco mejor el caso, nos está acompañando hoy el experto forense, Daniel de la Barrera Escamilla, desde México. La verdad que siempre es un gusto tenerlo, así que Daniel, seguimos con este caso que es realmente apasionante, y que como decíamos siempre, en temporadas anteriores con Marcela, muchas veces es increíble ver cómo la realidad siempre supera la ficción, y yo creo que en este caso ocurre en todos los puntos, no sé si coinciden conmigo. Sí, recién decía Laura la serie, por eso estamos tratando el tema hoy, una serie que está en Netflix, se llama Historia de un crimen, la búsqueda, y como bien decía Laura, Polet era una chiquita de cuatro años, y generó toda una conmoción en ese momento en México por las características. Y yo quería preguntarle a Daniel, porque se habló mucho del tema de los padres, sobre todo de la mamá, y qué pasó después durante el juicio, entiendo que la familia de Mauricio Guevara, el papá de la nena, porque el matrimonio tenía otra nena, creo que se llamaba igual que la mamá Lisset, que inclusive, corregime Daniel si me equivoco, se encuentra un audio de la mamá diciéndole a su otra hija, no digas nada, es por el bien nuestro, es decir, la justicia encuentra un audio ahí medio dudoso, y después la familia del papá de la chiquita, trata de impedir que la madre pueda ver a su hija, a la otra hija. Sí, bueno, aquí sucedió una situación muy peculiar, hay que poner en contexto que el Estado de México está muy cerca de Ciudad de México, de la capital del país, entonces son áreas conurbadas, son ciudades muy cercanas, y por tanto, en teoría existe mucha colaboración entre las autoridades del Estado de México y las autoridades del entonces Cito Federal, ahora convertidas en Ciudad de México. En ese tiempo, después de que se dé esta situación de que se encuentra el cuerpo de Opolet y de que se establecen estas hipótesis investigativas mal habidas, la mamá de las niñas se separa por completo de Mauricio y la familia de Mauricio intenta quedarse con la custodia de la otra hija, de Eliseth, la mamá de las niñas interpone una denuncia en la Procuraduría del Distrito Federal, fuera de su jurisdicción. Entonces, fue una lucha política, los políticos del Estado de México contra los políticos de la Ciudad de México, a ver quién ganaba y quién podía generar ese proceso. Al final llegan a un acuerdo en donde se permite la convivencia, se permite la custodia compartida, pero lo cierto es que eso simbró más dudas, ¿por qué? ¿Cómo es posible que después de la pérdida de una niña, de una hija, literal, se peleen los juzgados civiles por la custodia de la otra? O sea, era una situación que no empataba en ese momento tan petirar. Y aquí la situación es que Eliseth Farah, la mamá, tiene una participación muy peculiar a lo largo de todo el proceso de investigación. ¿Por qué? Por un lado, sus constantes apariciones en los medios masivos de comunicación, otorga entrevistas, otorga apariciones, pero después, al momento de que presenta sus declaraciones ante la autoridad, establece muchas contradicciones. Y posterior a esto, la propia autoridad dice, bueno, es que esta es una persona, es una mujer que presenta algún trastorno de la personalidad, siempre se comportó de una manera muy especial, muy peculiar, no lucía desesperada, no lloraba, no se expresaba. Vaya, los expertos, incluso también hay un peritaje en psicología que establece una no correspondencia entre la situación de la desaparición de una de sus hijas con respecto a la situación de búsqueda, ¿no? Fue algo muy peculiar entre las inconsistencias de sus declaraciones con respecto al tipo de personal que ella presentó en ese momento. Una consulta, ¿a los dos padres se los sometió a un control psiquiátrico o psicológico? Sí, 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 hubo una psicóloga por ahí del Estado de México que hizo los perfiles psicológicos de ambos progenitores, pero donde más fue evidente el trastorno de personalidad fue en Lisset, ¿no? Entonces, aquí... Pero aún así, ¿ese trastorno no implicaba quizás que ella sea violenta con sus hijos? O sea, en todo caso, había esa diferencia, esa disociación entre lo que estaba ocurriendo con cómo ella se manifestaba, pero no había algo que... Sí, sí, y si en caso de que lo hubieran determinado o detectado, no se dio a conocer. La situación es esa, ¿no? Que mucho del informe, mucha de la estructura que se genera en este proceso queda reservada y no se presenta de manera oficial. Ok. Entonces, una de las principales contradicciones que hizo dudar de esta situación de Lisset es que dice, bueno, mi hija tiene una discapacidad motriz, no se puede valer por sí sola, tiene dos nanas que la cuidan, que hacen. Esta discapacidad motriz le impide hablar, tiene una falta de coordinación en su cuerpo, etcétera, etcétera. Cuando emiten el peritaje y donde dicen que la niña por sus propios medios se rueda accidentalmente y cae, pues contrasta palmariamente con esa discapacidad motriz que afirmaron que la niña tenía. Y el historial médico de Polet, ¿qué indicaba? ¿Quién tenía razón? O sea, ¿la madre daba una descripción exagerada? No, efectivamente. ¿O era un híbrido a pensar que rodara por la cama? Es que ese fue el problema, ¿no? No era exagerado la situación. La niña sí requería cuidados. La niña sí necesitaba una atención especial, terapia, etcétera, etcétera. Y fue contrastante con el hecho de decir, ¿cómo es posible que la niña se haya rodado por sus propios medios? O sea, eso es lo que más sacó de contexto dentro del proceso, ¿no? Dentro de este espíritu. ¿Y que se conozca alguna contradicción en el testimonio que dieron los padres? ¿De repente decir que estaban y no estaban? ¿O alguna cosa en el relato de los hechos que pudiera resultar más sospechoso? Sí hubo contradicciones, sí hubo contradicciones. La situación es que estas contradicciones permanecieron en reserva. Y todo fue después publicado de manera azarosa. Llega a los medios de comunicación por un informante anónimo, donde se dan a conocer estas grabaciones que ustedes comentan. Aquí en nuestro país, una parte del área de inteligencia operativa del gobierno federal era el entonces denominado CISEN, el Centro de Inteligencia de Seguridad Nacional. Ese centro de inteligencia tenía la opción, o tiene la opción, de hacer estas famosas intervenciones telefónicas, rastreo y telecomunicaciones. En teoría, debían hacerse hechos a través de las órdenes judiciales correspondientes, a través de las órdenes de los jueces. Y el problema fue que estas grabaciones se obtienen de manera ilegal. ¿Por qué? Porque alguien, alguna persona de este centro operativo, interviene en los teléfonos de los familiares y es como se obtienen dichas grabaciones. Esta fue la situación peculiar, que no se utilizan de manera legal en la investigación, pero sí se dan a conocer a través de los medios de comunicación. Aumentando más el sospechosismo y la duda. O sea, hay mucha manipulación mediática con determinadas informaciones, pero en realidad lo que nutre efectivamente a la causa es un poco más limitado. Exacto. Sí. Y bueno, aquí la situación que se presentó de manera muy particular es que estos tres políticos, el entonces gobernador Enrique Peña Nieto, después el entonces procurador Alberto Asbaz y el subcurador Alfredo Castillo, pues son los que fueron señalados en su momento como los que construyeron toda esta paternalia, todo este show mediático que se da a través del proceso. Aquí la situación es que hay ocasiones en que los casos mediáticos en nuestro país, no sé si suceda allá en Argentina, pero son expresos, son rápidos, causan una sensación rápida en cuanto permiten el sepelio de la niña, se olvidó del caso, se olvidó por completo. Sí, se enterró en los medios más activos de comunicación, no se volvió a sacar. Hubo un intento de, después de siete años de fallecida la niña, hubo un intento de hacer un protocolo de necropsia nuevamente, la mamá consigue el permiso y creman a la niña, sus restos fueron cremados. Entonces, con eso prácticamente se... O sea, oficialmente fallece de quedar enrollada y quedar comprimida. Sí, esa es la versión oficial, la versión oficial es esa estructura. Entonces, sí son muchas situaciones, sí son muchas cuestiones de duda, que científicamente no fueron comprobadas, que no fueron aclaradas, y sobre todo pusieron en tela de juicio en su momento al sistema de justicia del Estado de México. El área forense fue de las más criticadas en su momento en esos años. Los mismos compañeros de otros lugares, de otros estados de la República, permanecían incrédulos ante estas estructuras operativas. Muchos médicos forenses encontraron contradicciones en la forma en la que los forenses del Estado de México explican cómo es posible que se haya rodado, cómo hacen toda esta simulación, pero hasta ahorita la versión oficial es la que prevalece. Esta estructura en donde se explica de una manera arcaica, poco creíble. Sí, o sea, vos podés tener una versión oficial, pero ¿qué ocurre con las otras evidencias que son reales? ¿Cómo justificás que no prestás atención o que no mirás para ese lado, no? O sea, por más que te den una explicación determinada. Bueno, ok, pero estás descartando un montón de otra información que quedó por ahí. Bueno, y bueno, no sé ustedes cómo lo perciban, pero desde la óptica forense, el intentar justificar por muchas, muchas, muchas maneras una teoría es para ponerla en duda. O sea, si tú quieres convertir una mentira en verdad, la puedes decir mil veces, y a lo mejor hasta tú mismo te la crees. Pero científicamente, si tú quieres hacer que los indicios se encajen en tu investigación, lo puedes hacer mil veces, ¿no? Y puedes rodar a mil niñas en una colección y puedes decir, ah, mira, sí puede suceder. Pero el hecho de buscar tantas explicaciones científicas, pseudocientíficas, construidas. Perdón. Sí, perdón. No, adelante, adelante. De buscar y de, ¿cómo se dice? De explicar y sobre explicar. Pero el tema son las otras explicaciones que dejas, o los otros indicios que no estás observando, o que dejas de ver para que encajes sí o sí en tu teoría, ¿no? Sí, y esa fue la situación, ¿no? ¿Cómo es posible que después de nueve días, los peritos con una grabadora ya estable, o sea, ya como si hubieran estado listos para, ay, mira, vamos a levantarla en la colcha. Ay, sorpresa, ahí está el cadáver de la niña. Ya traigo casualmente una grabadora para poder... Eso te quería preguntar, Daniel. Es común, sobre todo en esa época, ¿no? Estamos hablando hace diez años atrás, que científica ingresara grabando, filmando, o a todos los peritos los sorprendió, como vos decís, oh, miren, entramos con la cámara, levantamos la colcha y estaba la niña. Porque el primer registro se filmó. Sí, no, de hecho, el sistema de fijación por videograbación, hace diez años, todavía era una propuesta técnica en nuestro país. En 2010 teníamos apenas dos años de haber iniciado el cambio del sistema mixto inquisitivo al sistema penal acusatorio, y apenas estaban modificando muchos de los protocolos de trabajo en los servicios forenses. Entonces, los sistemas de videograbación que se tenían en ese momento, a pesar de que eran, para su época, tecnológicamente avanzados, no estaban a disposición de todos los servicios forenses, de todos los servicios periciales. A lo máximo que llegaban los servicios periciales de manera obligatoria era una cámara fotográfica. Y en ese tiempo todavía existía la migración de la fotografía analógica a la fotografía digital. Entonces, suponer que la dirección de periciales, de forenses del Estado de México, en ese preciso momento, dentro de su maletín, tuviera una cámara para videograbar como un equipo de trabajo convencional, no. No, no. Sí, entonces, es un sospechosismo todavía más fuerte porque, ah, aquí traigo mi cámara, ah, casualmente voy a grabar, voy a empezar a grabar en este momento, y levanto la colcha y encuentro el cadáver. Entonces, sí, sí fue, sí es una situación muy peculiar en ese. Bueno, prácticamente nos estamos quedando sin programa, nos queda nada más que un minuto. Por supuesto, quedan muchísimas preguntas por hacerte, Daniel. Seguramente en algún otro momento vamos a volver a tocar este tema porque sabemos que después la mejor amiga de Lisset, Amanda de la Rosa, ha sacado un libro, respecto a todo el caso de Pollet, ¿dónde está Pollet? Creo que se llama el libro. Y bueno, ¿por qué su mejor amiga, quién es su mejor amiga, termina definitivamente peleada con Lisset, y años después publica este libro, ¿no? Sí, y fíjate que es uno de los puntos que son tocados por algunos medios masivos porque finalmente confirma muchas de las cuestiones que solamente los círculos cercanos de la familia Guevara Farad conocían de su relación, de ella, y de las situaciones particulares que se están tocando, ¿sí? La publicación de este libro no tuvo una proyección mediática muy fuerte, pero sí sienta las bases para generar mucho más duda y sobre todo confirmar las contradicciones que Lisset dijo tanto en sus entrevistas con los medios de comunicación, con las entrevistas que, con las declaraciones que hizo a la entonces Procuraduría. Entonces, el por qué haya decidido esta persona publicarlo, el por qué decidió después de tanto tiempo sacarlo a luz, pues no hace más que generar esta situación de suspicacia en donde la verdad, lo que sucedió con la niña, solamente es conocido por ellos. Y es una situación que, a la luz de toda esta información, pues va a permanecer con ellos, ¿no? Como decía Laura en un momento, ¿no? Sobre todo para aquellas personas docentes que dan criminalística, escena del crimen, creo que sí, siempre ha sido Laura un caso para tomar de ejemplo. Nos quedamos sin programa. Daniel, muchísimas gracias. Sabés que te tenemos un aprecio enorme, ya, como siempre decimos, colega, pero también un amigo del programa, un cariño enorme por tu intermedio a toda la audiencia que nos sigue desde México, y seguramente en otra oportunidad vamos a volver a charlar con vos. Claro que sí, Marcela, Laura, un abrazo, mis mejores deseos, ánimo, hay que aguantar esta situación, y aquí estamos puestos y dispuestos siempre para colaborar contra la pista forense. Un abrazo fraternal desde México, y muchísimas gracias, cuídense mucho. A vos, Daniel. Gracias. Daniel, bueno, nada más decirles que si quieren seguirnos, acuérdense que pueden hacerlo a través de todas nuestras redes sociales, nos van a encontrar como Tras la Pista Forense. Si quieren ver la miniserie de la cual estábamos hablando, se llama Historia de un crimen, la búsqueda, el caso de Polet Guevara Fara, y mañana está el programa completito en el canal de YouTube de Conexión Abierta, la semana que viene un resumen, que no sé si lo vamos a poder resumir, Laura, porque la verdad que todos los temas que tratamos han sido interesantísimos, así que no nos queda más que despedirnos hasta el próximo jueves de 18 a 19 por Conexión Abierta. Muchas gracias. Hasta luego, buenas tardes a todos. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Desde Buenos Aires, transmite las 24 horas por Internet Conexión Abierta, una nueva opción en radio Conexión Abierta, tu medio audiovisual Conexión Abierta, tu medio audiovisual Conexión Abierta, tu medio audiovisual